Nosotros creemos que el año más difícil para encaminar las cosas es este, que hacia fin de año ya vamos a tener las tendencias que hacen falta para estar tranquilos. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a estar solucionados los temas? No, ni soñando. Pero lo que sí va a pasar es que nos vamos a dar cuenta que ya estamos en el sendero que tenemos que estar. ¿Por qué? Porque la inflación ya va a estar bajando, y va bajando en una pendiente, digamos, que realmente signifique que no volvemos para atrás, ¿no? En una tendencia de esas que son indefectibles, ¿no? O sea, ya no se volverá para atrás, va a ser siempre más para abajo. Cosa de llegar a cuatro años a un solo dígito, o sea, a una inflación de menos de 10 puntos. Y después también el tema de la posibilidad de producir más. ¿Por qué? Porque vamos a poder empezar la obra pública, que está parada totalmente, con muchas deudas además, también en ese sector. Empezar la obra pública, que contrata gente. Al contratar gente en la obra pública también se ven beneficiados, nosotros los que somos del interior lo sabemos, se ven beneficiados los otros sectores de la economía de las ciudades o de los pueblos, porque la gente tiene un poquito más de dinero y entonces puede poner en marcha al comercio del lugar o a los profesionales del lugar. Entonces, todo empieza a darse como si dijera un proceso virtuoso, ¿no es cierto? Entonces, creemos que a fin de año esas situaciones ya van a estar como encaminadas. Lo mismo que la posibilidad de que las inversiones que muchos privados quieren hacer en la Argentina, incluso capitales nacionales que se han ido del sistema económico, hoy están dólares que están en otros países, dólares que están abajo del colchón, en las paredes, en cualquier lugar, menos en los bancos o menos en el circuito productivo. Entonces, bueno, hacer que eso también vuelva a ser la posibilidad de una confianza en la economía argentina, es decir, vamos a invertir unos mangos, voy a agrandar mi negocio, voy a pintar mi casa, voy a hacer algo que implique también un movimiento en la economía. Creemos que eso a fin de año va a estar mucho más encaminado. Gracias.